Mi nombre es Darío Novara y en County cumplo la función de CEO, de director, de planificar la estrategia de la empresa. En County nos dedicamos al monitoreo y medición del flujo de tránsito en ciudades en tiempo real. Obtenemos variables del tránsito que luego se utilizan en proyectos de tránsito y de transporte propiamente dicho para optimizar la movilidad de las personas dentro del entramado urbano. Actualmente en Latinoamérica somos la única empresa que se dedica al desarrollo de sensores para mejorar el tránsito en las ciudades. Nuestros competidores están ubicados en Europa básicamente y en Estados Unidos, pero es una industria en la cual se quedó retrasada en el tiempo, en la cual los avances tecnológicos no acompañaron las soluciones que existían actualmente en el mercado. Entonces principalmente nuestra diferencia es haber adaptado las necesidades de nuestros clientes a los avances tecnológicos. Bueno, en principio trabajar con software, hardware y con el sector público es un desafío de por sí muy grande. También al tener nuestros sensores instalados en la vía pública, eso genera un reto adicional de mantenimiento. En cuanto al desarrollo de la tecnología sí fue un reto muy importante. Nuestro mayor objetivo es poder ser aliados de las ciudades que se encuentran en desarrollo hacia una ciudad inteligente, poder impulsar los proyectos que cada una de estas ciudades tiene pensado en ámbito de transporte y ser líderes en Latinoamérica. Actualmente estamos sensorizando la ciudad de Buenos Aires. Para nosotros Buenos Aires y para el resto de las ciudades es una vidriera muy importante dentro de Latinoamérica y también en Europa. Estamos instalando 50 sensores para el final del 2015 y tenemos que tener una red de 300 sensores hacia el 2016, lo cual implica una sensorización casi completa de la ciudad y que nos va a poder darle un impulso muy importante a todos los proyectos que tiene la ciudad para los años venideros. En marzo de 2014 ganamos el primer concurso de IOT en la ciudad de Buenos Aires en el eje de movilidad. Eso nos dio la posibilidad de poder instalar nuestro primer prototipo en el centro de la ciudad, el cual hoy en día se encuentra en funcionamiento. Es un primer prototipo muy básico pero que por suerte todavía está funcionando correctamente y fue el que nos abrió las puertas para generar la primera venta acá en Buenos Aires.